Hola, ¿qué tal? Soy Arantxa, de la Galería Arantxa Osoro, y como todos vosotros, estoy en casa. El COVID-19 nos pilló a todos por sorpresa, y el confinamiento está siendo muy complicado. Por ello, hemos querido grabar este vídeo, porque creemos firmemente que en los momentos difíciles, nuestro flotador es nuestra cultura, y dentro de nuestra cultura está indudablemente el arte. Hola, soy Luis Repiso, y quiero comentaros, todos, el 13 de marzo. En el año pasado, inaugurábamos mi exposición en la Galería Arantxa Osoro, en la calle, si recuerdo, Independencia, 6. No ha podido ser, porque hemos querido colaborar con las líneas que el Gobierno Central de la Nación Española nos ha dicho que no podíamos tener la inauguración de gente. Por lo tanto, la inauguración no ha podido ser. Tanto Arantxa como yo, parece ser que hemos hablado, y parece ser que la podemos igual, si todo marcha bien, según la pandemia que tenemos del virus, si todo marcha bien, ¿cuál se puede hacer en junio? Pero no sabemos, eso es lo que deseamos, pero no podemos saberlo. La exposición está basada en la geometría abstracta, una pintura monocroma, difícil de entender, la geometría es muy difícil, a mí me ha llevado mucho tiempo en realizarla, y la basé en la línea. Esta exposición, aparte de la geometría abstracta, con triángulos y más cosas, de relieves que he tenido en el espacio, la línea tiene una parte fundamental de la obra. Yo espero que podamos hacer la exposición en junio, y que todos vosotros la podáis ver. Nada más, un abrazo para todos, y que salga todo bien. Hola a todas y a todos, soy María del equipo de la Galería de Arantxa Osoro. Queríamos contaros que seguimos trabajando desde casa, y manteneros un poco informados, sobre todo, acerca de lo que tiene que ver con nuestras exposiciones y con nuestros artistas, que si bien deseamos con ansia, pero con paciencia, intentaremos retomar lo que tiene que ver con nuestras exposiciones temporales en cuanto todo esto acabe. Por ello, mientras tanto, nos quedaremos en casa, nos quedaremos trabajando desde casa, para que cuando retomemos lo podamos hacer con mucha más fuerza y muchas más ganas. Por el momento, no queremos perder la oportunidad de contaros un poco los artistas que participarán este año, cuando volvamos con todo esto. Entre ellos, cada vez destacará Luis Repiso, un artista con el que quisimos reinaugurar nuestro espacio, y con el que no se pudo. Así que intentaremos, si todo esto nos lo permite, reinaugurar, reabrir nuestro espacio, que ya sabéis que estamos en un nuevo local, con muchísimas ganas de compartirlo con todos vosotros. Y, pues nada, retomaremos esa inauguración con la exposición de la línea y de la monocromía de Luis Repiso. Seguiremos con Isabel Cuadrado, una artista que lleva colaborando con nosotras en la Galería a tiempo, y con la que nos apetecía, ya hacía bastante, tanto a ella como a nosotras, hacer una exposición individual. Así que seguiremos con Isabel Cuadrado. Roberto Rodríguez, será otro Roberto Rodríguez Redondo, un artista avilesino, que también lleva colaborando con nosotros desde hace unos años, colaboró en una exposición colectiva, y queremos que ahora forme su propia exposición individual, así que también será uno de los artistas que participará. Pedro Fano, que ya hace unos años también tuvo una exposición individual, y ya en colectiva, y queremos que ahora forme su propia exposición individual, así que también será uno de los artistas que participará. Pedro Fano, que ya hace unos años también tuvo una exposición individual, y ya le toca volver a retomar, y esperemos que lo haga con fuerza. Así que será también otro de esos artistas que forme parte de nuestra agenda de este año. Por último, pero no menos importante, queremos también que formen parte de nuestras exposiciones individuales dos artistas que hemos presentado este año a finales del 2019 en la Galería, que son Alberto Ámez y Gabriel Truam. Estos dos artistas también tendrán su exposición individual dentro de nuestro espacio. Por último, queremos recordar también a esos artistas con los que seguimos colaborando y a los que seguimos promocionando a través de ferias, por lo menos a través de las ferias que hemos tenido este año, tanto en Armadrid como en Estampa, artistas que para nosotros son muy importantes por todo el trabajo que hacen, por toda la colaboración que hacen y por toda la relación que procuramos mantener con ellos. Son Iván Baizán, son Elena Rato, son Kiko Millares o Guillermo Ocio, artistas con los que, bueno, como os decimos, colaboramos habitualmente y que seguirán formando parte de nuestro espacio y de la galería. Así que nada más, muchísimas gracias, os animamos a seguir con fuerza porque esto seguramente pronto acabará. Por lo pronto, quédate en casa, nosotras nos quedamos en casa y muchísimo ánimo, muchísima fuerza y un abrazo enorme para todas y todos. Gracias. ¡Gracias! Hola, soy Pedro Fanu y quería presentaros un poco mis últimos trabajos que vengo realizando desde hace tres años y que se expondrán dentro de unos meses en la galería Arancha Osoro. Son trabajos pictóricos realizados desde la perspectiva del dibujo, en blanco y negro, prescindiendo de cualquier tipo de color, puesto que creo que esta manera de trabajar en ellos monocroma los acerca más al mundo onírico del que provienen. están realizados o basados, mejor dicho, en otro tipo de obra literaria en la que también he estado trabajando, que son relatos, cuentos y poemas y os invito a conocerla. Bueno, por último, y para despedirme, dejadme enseñaros algunas de las obras que forman parte de la exposición, así como el proceso creativo que utilizo para llegar a la obra final que está plagado de bocetos, encuadres y apuntes. Seguro. Bienvenidos a mi estudio. Os voy a comentar algunas de mis últimas obras. Este cuadro es un bodegón con un plato con patatas fritas, huevo y chorizo. Y, bueno, es un bodegón, es un juego diferente a lo que son los cuadros con figuras o con escenas, con otras historias. Aquí estamos como en otra escala de alegoría o de metáforas o sentimientos de las cosas. Hay un lugar al cual llega la naturaleza muerta, al cual llegan los cuadros de género que de otra manera no podríamos llegar. Este es un paisaje con figuras, es una historia alegórica. Es en camino del Tía Tordos. Tendríamos un profeta y una figura que se está bañando en el río. El río pasa por debajo del camino. Hay una cuadra o una casa cerca, quizás hay alguien viviendo por allí. Este cuadro representa una capilla que está cerca de, entre Pola de Ayande y Villayón, cerca de Bustantiego. Este es el techo que está al lado de la capilla. Esto sería como una especie de ofrenda, un esgoto, es una obra, es un cuadro de pintura, es un cuadro de pintura matérica, entonces, de la época de la gran pintura abstracta. Serían tres mundos espirituales, el mundo de la capilla, el mundo del techo y el mundo de la pintura. La capilla está en la capilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora más que nunca es el momento de abrir los ojos, de sentir, de vivir y de hacerlo con nuevos estímulos. El miedo nos paraliza y no nos deja hacer nada. Por eso, confínate, pero confínate con optimismo. Rompe la rutina. Por ejemplo, haz una lista de cosas, de las cosas que quieres hacer cuando acabe todo esto. Escucha tu música favorita, ponte una buena película, lee una buena novela, disfruta de esas obras de arte que tenemos en casa y que nunca tenemos tiempo para mirar detenidamente. Y sobre todo, para sobrevivir a esta crisis, mira este video tan maravilloso que te han hecho nuestros artistas. Disfrútalo. Adiós.